Hola a todos gente, estamos aquí en League of Legends Vale, mira, a ver si se está grabando, vale Se está grabando perfecto, estamos con Xin Zhao Mi cuarta partida con Xin Zhao Esto que estaba gratis y yo Hay que probarlo y hay que grabarlo Las antiguas partidas que me he hecho, he quedado Ehm... Ehm... Creo que era 10-2 o algo así 11-3 y la anterior 6-3, 6-4 No lo sé, la verdad es que no lo sé Pero bueno, no No lo veo tan mal No lo veo tan mal Así que bueno Ehm... Bueno, se lo voy a poner Vamos a comentar el equipo Onzak, Support Mis Fortuna de Carry Ani Medio, Malphite Vite Pronuncio así porque soy inglés Vitamil Ehm... Malphite Para arriba Yo jungler Bueno, ya vas a tener una Miss Fortune Una Nidalee Medio, supongo Miss Fortune Con Ebot Se mira top Con Jax o con Galen Eso ya no lo sé No estoy muy seguro de cuál De quién va y a dónde Pero bueno A ver si esta gente me ayuda Me ayuda bien Y no me quitan 50.000 de vida Porque... Una de las anteriores partidas En anteriores... No, en una... Bueno, en una partida Me han dejado Le han dado un golpe y se han ido Y después al azul igual Muchas gracias Thanks Ey, tú, 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 tú ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, el Malphite Parece que se queda aquí Bastante bien Ah, go, go Go, blue Go, blue Go, blue No le quiero echar Me voy a matar Smite Vale Muchas gracias Muchas gracias Compa Compa A matar Si veo que me mata Así que me he hecho Si le he hecho Smite No jodas Hacernos esto Para curarnos Al tercer golpecito Mata Mata Pum No se cura casi nada Pero está bien Vale, no tiene jungla Eso me da mucha ventaja Porque me voy a poder hacer El rival de jungla A ver quién va top Vale, va a ser Ni Jax Si entras abajo Vale Soy counter de Nidalee Lo he mirado Y mi counter es Jax y Garen Así que bueno Esperemos No vaya muy mal la partida Contra los counter No se ha notado mucho La verdad De los counter Así que es cierto Que hay partidas En las que Por ejemplo Jax Una vez fui con Jax Y el counter era Era Yace Y es que me pulía Es que de ese combo Que hace Lo que hace el Jax Que se pone Es que Jax Digo Yace Lo que hace Yace Que Que se pone la cosa esa De velocidad Tira la Q ¿No? La bola Pero de qué es Dark Y nada Es que me destruía Solo con eso Es que me hacía polvo Vamos a hacernos ahora Nuestros lobitos Como suba el nivel 4 Y empezaré a entrenar O sea que No problema Iré primero a top Por el tema de que hay 2 Y todo eso Pero vamos No tiene por qué tener mucho problema Marfite Si se queda bajo torre Va a subir de nivel Mucho más rápido que ellos Porque la experiencia Es solo para él Y yo creo que le va Le va a ir bien Le va a ir bien Es un bueno Marfite A ver Es un campeón bastante bueno Pero bueno En todo caso voy para allá Mal a dar pero bien Pero bueno Como peta Le quiero dar a Sen Por el tema de No 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 Eso es malo Oh Menos mal Menos mal Menos mal Ahí la Un momento para ver Que esto esté grabando Sigue grabando Perfecto El programa este va muy bien ¿Eh gente? Un tutorial o algo Si queréis Porque hay algunos Algunos amigos Que me piden programa Para grabar Joder Este está Bastante bien la verdad Me voy a echar el smite Porque Me quiero hacer Eso azulito O en medio esta Si le puedo atacar Un poco Igual hacemos algo más ¿No? 5 Hombre Tampoco te lo haces tan a saco Que se note un poco menos ¿No? Nada 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 Que si se le nota tanto No, 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 no No, no Si se le nota tanto Que estoy ahí Pues claro No es tonta Vamos O sea Un demaciano Nunca se retira Guacaba Guaca Guaca Esto inflige daño Si No me aborras Vamos a hacernos su blue A ver como van en bot Vale Voy a ir a bot Con un guard Chico Ya que pequeñín Ya que pequeñín Que pequeñajo Que pequeños Altamontes De mucosa Por ahí arriba Que tal Malfite Bueno A ver si no está tocadito Tocad la marcha Mal asalto Siempre adelante A ver si sube de nivel Porque esta gente No es un 4 y 5 Pero bueno Ahora mato a esto Y supongo que hubiera Una Vamos a por el prendito ¿Cómo se ha quedado? ¿Tienen wards? Ninguno tiene wards Bueno Cuidado 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 Malfite Cuidado Así yo creo que Ups y se le lanza ¿Eh? Voy a ir a medio Me hago los fantamitas Voy a medio Porque en medio Esta si no Es que mucho nivel He puesto una trampita Ahí seguro He puesto una trampita Ahí seguro Ya Esto Hasta que me haga el rojo Lo he tirado así Todas Si no me va a matar Esta ¿Eh? No estoy seguro Si me va a matar Vale gente Tendría que haber entrado Un poquito antes O como hubiera esperado Porque es que también Estaba adentro Pero vamos Esta bien Esta bien Esta bien Joder Seguro Porque me pasa siempre Eso que le doy A lo de caminar Y se queda así El personaje como ¿Qué? Vamos a comprar ya El valorito Voy a hacerme rojo A ver que tal Por debajo Por debajo No, no, no No entraría yo ¿Eh? Ven, como lo sabía Entraría yo Voy a ir para arriba Que lo necesita El pobre Pobre Marfite ¿Dónde es de oro? ¿Puedo utilizar el Smythe? Bueno pues Joder A buenas horas La primera sangre ¿Eh, gente? Esta partida Igualadita Igualadita esta partida Dejando mucho nivel ¿Eh? Me he dejado un bicho ¿No? Ah, no Le matamos Si me la paras Si me la paras Le destruimos Vamos No Se lo va a lanzar ahora ¿Eh? Go, 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 go ¡Qué buena, chaval! Buena 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 Buena, joder Bueno, bueno Está bien Está muy bien eso ¿Eh? Eso está muy, muy bien Bueno, me queda nada Para subir a nivel 7 ¿Tenemos a este? No, no lo tengo He flasheado ¡Mierda! Ha muerto Un aliado No Ah, que mal Ha muerto ahí Zag por buen No se la No se la No le quería dar la muerte El tema de que tuviera un poquito más de ventaja ¿No? Pero bueno Tampoco está mal que yo mate ¿Vale? Si Después puedo Puedo Cogerme más Objetitos ¿Vale? Voy a hacer No, me estoy haciendo todo el reto con este Perfecto Me estoy haciendo ya Me estoy empezando a hacer runas ¿Vale? Solo de jungla ¿Vale? Porque es de momento Lo que más estoy Antes no jugaba nada Nada de jungla Porque no me gustaba Es que no No me parecía Una posición Que se me diera bien Pero bueno Estuve jugando y tal Y joder Ante pasillo Voy a marcar ahí un SS Vamos a por tu blue Vente, vente SSMIR ¿Se habrá hecho? Tengo falta de que me dejes a los pequeñines No Ah, sí, sí, sí Oh, qué susto, chaval Me cago en todo Qué susto Hostias 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 Te pillo Puseamos, puseamos Le quería que coger yo los moquites Tiramos, tiramos Torre, tiramos Torre Perfecto, perfecto Joder, perfecto Necesario tener jungla Gente En niveles bajos No, no, no No es que Se tenga mucho jungla Pero Necesario, eh Y ya, veis Joder Ayudas a todas las líneas Vale Ahora en top Ahora voy a ir Pero vamos Ah, go, go Go, go No es mal No es mal Lo que yo cogería, eh Gente Tengo un toquita 700 Ya Ya Voy a ir para arriba, eh Voy a ir para arriba Lo que quitas con la cosa esta Lo que quitas con la cosa esta Los minions, eh Esto es una barbaridad, eh Ya que paso, no Voy a hacerme esto Ah, pues si coño Si no se salga mucho la partidita Porque después Traterizar y subir Con de pereza Es que Si coño Me da pereza Si Ostias Ostias, 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 ostias Ostias, ostias Me he metido en una movida Fuera Si te destruyo Cabrón Ven aquí Porque no tengo Porque no tengo maná, eh Porque no tengo maná Me cago en Es que Ah Que no tengo maná Espera Al menos lo asulto Al menos lo asulto, gente Me va a parar Me va a parar No vas a parar, cabrón Necesito yo también un azul, eh, gente A ver si Si solo está uno Se lo di a ella A Ani, pero, joder Es ese medio Cabrón Que si no la gente Se mosquea, hombre Con razón Jode mucho, eh Jode mucho con Ascent DSS y Jode mucho Joder, ya destruimos ya A Nidali Madre mía Si Destrozamos Voy entera, eh Que pasada, chaval Que buena Va a salir el blue En nada, yo creo, eh Ah, no, no, no No lo he contado ahí Cuando me lo he hecho, pero Vale, ya está Por blue Vamos a por tu blue Vamos a por tu blue Ey, ey, cuidadito ahí Cuidadito ahí Cuidadito ahí Peligro Peligro Ahora el Jax que va De jungla, ¿no? No tiene nada No, joder, no Noo Esto, esto, esto Deja a hablar a mí Eh, que se motivo a La leonita ¿Sabes? Tocad la marcha No tengo, no tengo Se lo he echado al rojo El rojete El rojete como el rojete He hecho el rojo No huevo, eh Hacemos aquí un gang de la hostia Hombre Si te esperas igual mejor, ¿no? Vente pa'cá, vente pa'cá Vente pa'cá, vente pa'cá Destruimos torre O no, destruyo, como vea Tu equipo ha destruido una torreta Quería que lo matara a él Pero bueno ¡Mira, mira! Otra vez el bug ese No sé si habréis visto ese vídeo, gente Pero, un momento bueno La Kali, ¿no? Y lo repetía ya en cámara lenta Está un momento guapo eso Me quedé yo flipado En las primeras que lo vi ¿Con un directo? No, no creo No lo sé, no lo sé, la verdad Pero me quedé flipado Me empecé a descojonar Pero vamos, como si no Mañana No me jodas Ese muere, ese muere Hombre, que si muere, chaval Oh, como flasheo Oh, como flasheo para atacarle Ay, pues mi fortuna Mi fortuna Se pone de escudo Y muere Que buena, chaval, que buena esa Está muy bien Muy bien Toma Y... Otro regalo, por si acaso Se motiva Se motiva y no me da la gana ¿Sabes qué le ha pasado? ¿Sabes qué le pasa a la gente Que se motiva, no? Tiene un par ¿No? Go, go Go, go Go Esta muere Esta muere porque te lo digo yo Madre mía Oh, he tirado ulti ahí Perfecta Perfecta Madre mía, que partidaza, gente Ven aquí, ven aquí Mi fortuna, ven aquí Corre, corre Me ha acerto azul Que no es azul, pero No, 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 no Por favor Mira como estaba ahí Como estaba ahí mi fortuna Que sí, que sí Que me lo voy a hacer, tranquila Hola Hecho Como me gusta este campeón Joder, joder Joder, como me gusta Me encanta Me encanta Así que cuando lo vi gratis Uff Porque lo temía, eh Yo temo a este campeón O sea, cuando se lo cojo a un enemigo Es que lo temo Lo temía Ahora cuando es gratis Pues hay mucha gente Que se lo pilla así Para probar Y le sale mal A mí me salió bien Digo, pues muy bien Ahora hay que comprárselo, ¿no? Pero con el tema de las runas Me han quedado 100 de puntos de influencia Vamos, vamos a perder 3 de 5, eh Oh, madre mía Madre mía Qué buena, chaval Y se muere, eh Y se muere, gente Asesinato triple Pentakill Pentakill Que va, que va Se le van Se le van Pero espérate Que te cojo yo ahora Y vamos Te destruyo Se han acojonado Se han acojonado, gente Yo también me acojonaría No te joder Madre mía Madre mía Puto mal fight Qué bueno que eres, cabrón Y ahora Venga, da bala Me lo cojo yo Me lo cojo yo Si no lo quieres Pues para ti, compañero Podrás con el Ojo de lo que hay, gente Eh Que me das Que no Se va a poner un poquito De visión, eh Porque no hay mucha, eh No hay mucha visión Visión, eh Visión Eh, go, go Le atacamos, eh Destruimos Vamos De mal Qué puto loco, tío Como me gusta Gata Vamai Lo siento Eh Ay, qué buena, chaval Oh, se ha trascomido, eh Con patatas, además Te ha dejado Te ha dejado pochita, eh ¿Cuánto pe tiene? ¿Dónde está? Ven aquí ¿Cuánto pe tiene? Ay, tampoco tiene mucho, eh Para quitar tanto Es que está OP La ni la di, eh Está muy OP Bueno, pues ya han salido No, no los hago Creo que no salí Mientras me los hago Se me ha cagado el blue Pero no le da igual Joder, qué puto lo hago El mal fight, tío Es que me encanta Es que me encanta Me encanta, de verdad O sea, muere, eh Se muere, gente Yo soy 19 también Claro que mueres Por inútil Mata la torre Mata la torre Yo no tengo tanta vida Como mal fight No, que no se lo haga, eh Que no se lo haga Me maten a mí si quieren A ellos que no se los hagan Yo soy jung A mí me da igual Que me maten, eh Hombre Hombre, no Eso ya no Una triple ya me jode un poco No pasa nada Bueno, llevo 5 asistencias Está bien, joder Está bien Venga Te faltaba tú, compañero ¿Dónde estabas? ¿Está pasando yo? Joder, qué lleva Vamos a hacer una Una cosita, eh Yo creo Sí, por qué no Sí Bueno, que estamos ahí, eh Estamos ahí, ahí Estamos ahí, ahí Hay que pusear mi Hay que pusear mi Y romper esa torre No, para allá no Joder, tío Garen está atogadito, eh Una hostia a Garen Y a tomar por el culo Venga, va Go, go Pusemos, pusemos La pusemos, la pusemos Si la destruimos todavía solo Si es que Uuuu No, menos mal que no se la ha comido ella, eh Porque La destruye con esa lanza La hago en el borde Y vamos ¿Ves? Que capulla que es ¿Cómo me hago esto? Tranquila Que me curo Robo de vida Mágico Esto es magia Robo de vida Bueno Van a hacer este azul Después para allá El otro Que lo he visto primero Que lo he visto primero Para mí Y para mí Y para mí Voy, voy, voy Se te puso aquí un bucal Que hay gente Se mete en el C y se queda solo Es que se queda solo, tío Es que se queda solo De verdad te lo prometo Es que se queda solísimo Uno Dos Asesinato doble Ven aquí ¡Ven a mi triple! No He tenido Esta Mi fortuna Que te meto tal aceite Hace polvo Claro que sí ¿Por qué? Porque Tiene que dar a mí Y si no la torre Se siente mal Uno No Es que esto no afecta A los inhibidores Es verdad No da igual Vamos a poner este guard Ahí Ese guard ahí Ese guard Nos va a ayudar A ganar la partida O sea Madre mía ¡No! ¡Sito! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Me descojono En tu cara Vámonos ¡Oh! Go Baron Go Baron Sí, sí Tengo Smite ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Joder! Nos lo hacemos Es nivel 13 ¿Eh? O sea Etapa 15 14 14 14 13 Bueno Está mal No, la gente ¡Aguita! ¡Es que está! Está fatedadísima ¿Eh? 11-1 Que va Es que es una cosa ¿Cuánto he quitado ahora esto? 350 Aquí está Pues sabes de quién va a ser No, gente Para mí Joder, al final Le ha bajado la vida Que daba miedo, ¿eh? Va Go, go, go Aquí Vamos, vamos Si destruimos a la Con Baron Madre mía Que se les destruimos Le hacemos polvo ¡Oh, go! Entra, entra Malphite ¡Hazte loco! ¡Vamos, vamos! ¡Apone esta! ¡Apone esta! ¡Ah! ¡Gallamore! ¡Tú sabes dónde estás metido! ¿Tú sabes dónde estás metido, machote? ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Bueno Próximamente Un mid Va a tocar un mid Después un support Todo ese rollo, man Joder Tengo ganas de echar un mid ¿Con quién? ¿Con Nidalee? ¿Con las arancitas? No sé Con Lux También No sé cuántos mid tengo Con Fidestick Una jungla con Fidestick Toca también, eh Antes de un mid Tengo que hacer una jungla con Fidestick Pero ya, vamos La semana de la jungla Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Donde que no Está poco OP, cabrón Con la W Y se ha de curarme Que no me jodas Que te haces el drago El varón duro Curándote El varón Tanto no, pero Un demaciano Nunca se retira Bueno, igual Sí, eh No, no creo ¿Me hago estas? ¿O me voy a hacer estas? Voy a correr un poquillo más Siempre vive bien En los jungla No tengo las quinta esencias Pero las quinta esencias Me las voy a poner De velocidad de movimiento Pero todavía no las tengo Las quinta esencias Muchas gracias Puedo quitarnos el azul Cojo yo el rojo Así prestado, ¿no? De mi jungla Es que creo que no tenga jungla Para mí ha sido perfecto No hay nadie tocando los huevos Aquí Que si te roba esto Que si te roba lo otro Madre mía Es que odio Odio de verdad De verdad Esta gente Dejad a mi bichito Voy para allá Voy para allá Yo me vuelvo aquí ¡Toloco! ¡Fuera! ¡No! 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 Que me maté una lanza ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Cómo pita! ¡Para dentro! ¡Uy, ulti! ¡Que destruimos, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Joder! Están acojonando, ¿eh? Si hacen Como no haga la cosita esa Le pillamos al cabrón Venga, venga Yo para arriba Y tú para abajo Hombre, no Le da a ponerse El cabrón es ¡Qué tontaco, tío! Le pillo, le pillo Le pillo ¡Chichi! ¡Qué buena! Bueno, quitamos fogo, ¿sabes? ¡Torre, torre! ¡Atiramos! ¿Por qué no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Comtado, Jake! ¡Comtado, gente! ¡Sustiado, sustiado! ¡Sustiado, sustiado! ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Más para allá! ¡Ay! ¡Ey, ahí vas tú! ¡Flipado! ¡Ese ward! ¡Dónde está el ward! ¡Ah, lo tengo que poner otra vez! Ahora le vamos a poner un poco más aquí, ¿sabes? ¡Dale, dale! ¡Todo lo que quieras! ¡Como si fuera tuyo! ¡Uy! ¡La tira en serio! ¡La tira en serio eso, tío! ¡Pero ¿andé me has flipado? ¡No le tiró en toda la partida! ¡Hostias! Pues claro que sí Joder, macho, que fiera que es él ¡Honor para todos! ¡Everybody o no! ¡Tú flipado! ¿Qué pasa? ¿Pasa contigo, compañero? Dame, dame todo lo que quieras Mira, gratis Tú aléjate de la torre Y entonces hablamos, ¿vale? ¡Cuidado que se vuelve muy loco! ¡Vale! ¡A la DNT! ¡No! No lo he matado yo, ¿no? Madre mía, 8-1, ¿eh? ¡8-1, 8! ¿Y por qué? Porque me he dejado ahí matar O sea, que podrían haber matado a los otros Pero bueno Soy un compañero Espléndido, o sea No me jodas Un compañero con uro A ver, ¿qué lleva esta? No lleva nada ¿Cómo va, Ani? 3-1 Bueno, Ani es la que menos lleva, ¿sabes? Pero bueno, está bien, joder Está bien, de todas maneras La huchita No la hacería, ¿eh? Vamos a hacer una capita Si no me va, alguien tiene la capa Si ya tiene más pita Entonces no me la copa ¿Qué? Vamos a hacer un toque Esto viene perfecto ahí Para ralentizar A ver que Si no se rinden No, pues 30 y pico minutitos van a ser, ¿eh? Porque Yo estoy hasta petado, ¿eh? En el guard ese Es que Es que ese guard Estratégico no lo siguiente, gente Bueno, de farta Pongamos mal, ¿no? Y fortuna lleva una pasada Ellos no llevan casi nada Xen y Garen no han farmeado nada Opa, gente Madre mía Si no quitan nada ¿Dónde vas? Madre mía Como se te escape Tiene ulti No se la tira Ni a la de falta Bueno, si, si que lo va a hacer Nah, nah, nah Ya está Sobrevive, sobrevive Pero dónde vas, flipado No me cago ya Que estás peta la torre, ¿no? Se te tira, se te tira Uy, qué sé si se te tira Nosotros lo voy a quitar, compañero Pero vamos Jo, me han traído el lag, ¿eh? Motivada Jejejeje ¿Pero qué cojones? Antes de que se me rompa, corre Corre, corre Corre, antes de que se me rompa Que esto se va a ir, ¿eh? Pues bueno Hemos ganado esta partidita, ¿vale? Espero que os haya gustado Este chingzado con un glaupe Así que bueno Like, favoritos, comentar Y... Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!